En fin, vamos a hablar ahora de nuestra querida Amy Gutiérrez, talentosísima. Ella debuta en el cine con la película Papá por Sorpresa. La cantante Amy Gutiérrez debuta en el cine con rol protagónico en la cinta peruana Papá por Sorpresa, que se estrena este 6 de junio. ¿Dónde está David? O Copa o Rocoto. Ah, esos son sitios, ¿no? De aquí, de Perú. O sea, creo que ha sido una experiencia maravillosa. Gracias por estar acá presentes en este día tan importante para mí y la verdad que creo que para todos los que estamos acá, los que somos parte de la película. Ya quiero que vean la película. A partir del 6 de junio va a estar disponible para todos. En esta cinta, filmada en Arequipa, Amy comparte roles con el actor español Gonzalo Ramos. Ellos, en la ficción, son padres de una niña. De mundos distintos se verán envueltos en más de un lío. ¿En qué festival? Voy a ver un festival de salsa y cumbia y yo voy a participar. Y yo puedo ir a verte. Pero feliz, feliz por haber conocido a Gonza porque pues esta es historia de él, es una creación de él. Junto con, bueno, con Jesús y Renzo, que son los directores. Pero bueno, la idea partió netamente de Gonza, ¿no? Yo tengo un peque de 10 años, es que es un poquito más pequeño. ¿No has sido una estrella de rock en la vida? No, qué va, más quisiera, pero no. Y tengo un peque de 10 años y yo tengo muy claro como lo que me pasó cuando fui papá y como me modificó. Y quería pues un poco explorar todo eso y qué mejor con una comedia, ¿no? Que yo creo que el corazón y lo emocional entra por un lugar más interesante. Y la historia también da un mensaje bonito y tiene un final inesperado. Los invitamos a todos, a todos mis amigos de América Televisión, a que puedan estar presentes a partir del 6 de junio a ver la película. Papá por sorpresa. Así es, una comedia familiar. Sí, que la verdad es que la disfrutamos mucho y se sintió una familia desde el rodaje. ¿Se prevé que haya estreno en España también? Sí, estamos mirando cuándo, pero la verdad es que el estreno mundial, el primer, primer, primer estreno, el primer público que va a ver esta película es en Perú. O sea que el estreno mundial es en Perú, soy los primeros. Bueno, pues no se pierdan esta película y ya está en cines. Gracias por ver el video.